Antonio, anduviste ahí metido de chismoso en el maratón. Sí, lo interesante estaba a veces un poco la gente que estaba antes de entrar porque estaban lesionados y demás, pero ya en la pista, esto es lo que les preparé, un chisme, pero muy bueno. ¿Y a quién me encontré ahí además? ¡Oh! ¿A quién? Y además de todo tipo de corredores, porque también son parte de ser atletas, tenemos a luchadores de la triple A. Un saludo a todos de TVC, recuerden que Chessman en cualquier deporte siempre va a ser mejor junto a Fabio Apache y Octagoncito. Así es, un saludo a todos y muchas gracias por estar apoyando el maratón. Desde el maratón, desde que inició, por ejemplo, Octagoncito, ¿lo tomas desde los 21 kilómetros o te echaste el maratón completo? Mira, casi, casi completo se puede decir porque pues entramos un poquito tarde porque venimos de un evento, pero la verdad, estamos muy contentos de haber participado los mejores luchadores de la triple A aquí en el maratón. Y además de que ustedes también son personalidades, ¿en este caso corren por alguna causa en especial? Pues mira, más que nada para fomentar el deporte en todos los jóvenes y pues que tengan una disciplina deportiva y que cuiden su cuerpo. Antes que nada, antes de ser luchadores, somos deportistas de alto rendimiento, podemos probarnos en cualquier rama del deporte porque para eso estamos preparados. Y la verdad fue una carrera, bueno, un maratón, no somos corredores, somos luchadores. En realidad hicimos el mejor esfuerzo en llegar, pues fue muy largo, 40 kilómetros, pero aquí estamos. ¿Cuánto le pusieron al stop, al cronometraje? ¿Cuánto fue? Pues la verdad lo que queríamos ya era llegar porque la verdad sí, está muy largo. Mi respeto es para los que se dedican a esto, la realidad, pero pues nosotros venimos a darle esfuerzo y que vea la gente que cualquier persona que quiera hacer algo en la vida, todo se puede. ¿Ya les calaba las piernas en algún momento o como si fuera un pierrotazo les llegaba al momento de... Porque también es una carrera psicológica, ¿no les llegó en algún momento el decir hasta aquí me quedo? No, bueno, yo creo que siempre queremos llegar al final y siempre llegamos. La verdad es que veníamos de un evento ahorita y pues estamos aquí en el maratón apoyando a toda la gente porque la verdad mis respetos para esta gente. Nosotros somos luchadores, como lo dijo Chesman, pero la verdad mis respetos para esta gente. Y Octagoncito, ¿no sufriste que hay muchas admiradoras que se te aventaran, que dijeran vente para acá, vámonos a desayunar, vamos a otro lado? Mira, yo creo que es ante todo la disciplina del deporte, nosotros estamos fomentando también el deporte y además nos da mucho gusto ver participando en este gran maratón. Aunque un poquito nos calaban, un poquito los pies porque la verdad no es la ropa adecuada, estamos usando la ropa de luchar, la verdad es un poco incómodo, pero lo logramos, gracias a Dios, estamos aquí con todos los maratonistas. Sí, porque si vemos el calzado, de hecho, bueno, este no es propio, a lo mejor el de Chesman porque sí está más adecuado, pero al final, pues bueno, es importante el hecho de que corran sobre todo fomentar el deporte que en este país está a la baja. Pues claro que sí, el deporte más que nada es una disciplina alimentaria, ya que ahorita hay muchos problemas de obesidad y la realidad hay que cuidarnos de la disciplina, viene desde nuestra casa, en la comida, cómo enseñarle a nuestros hijos, a los demás, a la demás gente para poner una disciplina, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y sobre todo el gran esfuerzo que hicieron, porque aparte de ser una carrera, pues es para ustedes sobre todo el ejercicio que se hace. Lo que es que nada es un triunfo más como luchador, tanto de Fabi como de octagoncito y tu servidor, la realidad, digo, no somos corredores, pero hicimos el mejor esfuerzo para llegar aquí. Hombre, pues hace que muchas gracias, Chesman. No, 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 no. Está jugando, no, no. Ahí están los luchadores, qué trío de tres, como diría Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y te andaban buscando también, te querían aplicar una llave. No, Chesman te quería. Yo soy pacífico. Hacer manita de puerco. Ese Chesman, qué personajazo. Ha venido por aquí, obviamente, ha venido aquí. Sí, también. A los programas de Tercera Caída. A los programas de Tercera Caída. Sí, también. Y más duro a veces el trabajo, porque corrieron con las botas, con las que están haciendo el ejercicio de luchos. No es adecuado, no traían tenis, era con botas. Todavía un poco más difícil. No, pero ¿y cuánto corrieron? Medio maratón. ¿Se echaron el medio con botas así? Sí, medio maratón. Octagoncito. Pues estaba ya muy cansado, pedía, me decía, ya fuera de la entrevista, que se robó varias naranjas, porque también es parte de lo que en el maratón se estaba... Te van dando. Ajá, te estaban repartiendo la misma gente que te está apoyando, pues te ayuda con eso. Y también, obviamente, los puntos de abastecimiento, ¿no? O sea, también la fruta es parte de... Eso fue lo bueno también, que cada 5 kilómetros el agua rehidratante o el agua, bueno, cada 2,5 kilómetros también estaba establecida. Fíjate que eso es lo que me... Bueno, no es que me haya llamado la atención, porque ya sabemos más o menos de qué se trata nosotros, y yo he corrido una que otra carrera de 10 kilómetros nomás. Ya está la promesa para un año. Sí, dentro de un año. Ahí nos aventamos esta, ¿eh? Y sin vomitar. La número 32, la edición 32 de la Ciudad de México, me la voy a aventar. Pero bueno, hablando de las carreras portas, que yo he tenido la chance de correr, la gente se acerca, echa porras, ¿cómo hacen aquí en maratón? Y todo lo que te van dando, suministrando, es muy importante, ¿no? Parte de... Y también un caso que, pues fue a veces medio triste. Mientras no te encuentres con alguien que te dé algo extraño, ¿no? No, bueno, ahí depende de cada quien si lo acepta, pero ¿te acuerdas cuando ya iba el último corredor de esta maratón? Las barredoras, todo el polvo que levantaban, ¡oh, qué basura! Fíjate que sí, me tocó... Eso estaba mal, estaba mal. Me tocó hacer el último enlace justamente 10 minutos antes de... Justamente cuando pasan las barredoras, se supone que es para limpiar la calle, la zona, y ensuciaban más. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Sí, la organización que a lo mejor ahí no iba, pero bueno. Es parte de esto. Sobre el Tartán nos encontramos a muchas personalidades, ya lo decía, te encontraste al rector de la UNAM, pero resulta que vi por ahí saliendo del baño al campeón de esta maratón y he aquí la entrevista con él. Y no soy tan deportista, pero estar al lado de Raúl Pacheco Mendoza me hace sentir genuino, porque es el ganador de esta maratón de la 31ª edición de la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu experiencia en todo el recorrido de esta maratón? Bueno, mi experiencia fue algo inolvidable, ¿no? Correr cada kilómetro de los 42 kilómetros es inolvidable, ya que la gente te apoya, el público te dice, vamos, tú puedes, ¿no? Donde tal vez en un momento, en el kilómetro 25, ya se habían ido los kenianos. Y yo me resagué. Claro, y es de hecho motivante, y ahí es donde tal vez empieza el famoso juego mental, que a veces lo físico también es parte de, pero lo mental es lo que te va impulsando. Ese fue el momento, digamos, el punto de partida en el cual tuviste que dar todavía más de tu carrera. Sí, en el kilómetro 25 fue donde tuve un momento crítico, ¿no? Donde me resagué como 150 metros, lo cual traté de mantener el paso, ya que ellos se fueron. Y después en el kilómetro 28 la gente me ayudó, vamos, 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 y hubo también avituallamiento. Y de nuevo empecé a presionar, presionar, hasta alcanzar el kilómetro 35, ¿no? Claro, y a diferencia de otras maratones en las que tú has participado, porque aquí la altura de la Ciudad de México, pues, pesa bastante. ¿Cuáles, digamos, esos son los obstáculos más fuertes que en especial sufriste en esta maratón de la Ciudad de México? Bueno, sufrí cuando los kenianos hicieron los jalones, ¿no? Donde se fueron muy rápido. Por la altura, ¿no? Porque yo vengo de 3200, es una altura más superior a esta. Claro. En ahí es donde entrenamos con el profesor Rodolfo Gómez, ¿no? Y en el caso ya de lo físico, ¿cómo te encuentras? El chequeo médico que te hicieron al final, ¿cuál es el resultado? Todavía no sale la prueba. Los organizadores ya darán a conocer. Yo me voy feliz y a descansar, ¿no? Pero físicamente, ¿solamente es el frío porque te veo muy tembloroso? ¿Solo es eso o sientes alguna molestia en las piernas? Bueno, todas las piernas están bien contraídas, ¿no? Es por eso que el frío ya entra. Empieza a hacer ese efecto. Sí, a hacer ese efecto. No, ahorita no podría correr, ¿no? Porque estaba dolorido desde la parte de mi cintura hasta la punta de mi pie. ¿Y qué? Bueno, tenemos también a otro tipo de personajes que te apoya, pero el hecho de que haya ganado también una compatriota tuya, ¿qué te hace sentir? Porque todavía es un orgullo más para los incas allá en Perú. Sí, exactamente. Orgullosos, ya que somos incas, peruanos, ya que el Estado está apoyando allá en Perú, ¿no? Tenemos cuatro entrenadores extranjeros, lo cual los resultados se va dando. Es importante porque Perú, Hugo, hizo el uno, bueno, es el primer lugar tanto en la rama varonil y femenil. Es correcto, mucho gusto, soy Hugo Marcelo. ¿Cómo estás, mi querido peruano? Mira, para que veas que vine preparado, tú eres Raúl Pacheco Mendoza. Sí. ¡No, hombre! Nosotros nos preparamos como debe ser para esto. Mira, por ejemplo, o mejor dicho, escucha, ¿quién ganó el maratón de Boston, en donde ya sabemos lo que ha pasado? Último. El maratón de Boston, lo que pasa es que el chip no me llega en el momento, fue Jaleel Javri Salah, sí. ¿Ves? ¿Ves? O el Keniano. No fue. No, no te acuerdas. ¿Tú lo corristas de Boston? No, no, este año recién es la primera maratón que estoy corriendo. Ah, ¿es la primera? ¿Es la primera que corres y la ganas? Ah, en el año, en el año. En el año, sí. Sí, es la primera vez. Ah, pues muchas felicidades. Estoy contento porque al rato te caen las pepitas de oro también, ¿no? Por este premio. Fue feliz, ¿no? Y agradezco al público en general, a los mexicanos que siempre están ahí, presentes. El público no se va a olvidar de ti. Estarás en la memoria de todos los mexicanos a partir de hoy, mi querido, mi querido peruano. Muchísimas gracias a ustedes y a México, ¿no? Oye, Raúl, este, ya la habías enseñado, ¿no? Pero, ya la habías enseñado a la medalla, pero yo no había tenido el gusto. Está muy bonita, ¿eh? Felicidades. Muchísimas gracias. Hay que venir a ganar las otras porque, para completar la palabra México, ya sabes, ¿no? Claro. Luego sigue la E, luego la X, la Y, la C y la O. La O la vas a ganar en el 2018. Todo está preparado y armado para llegar al 2018, en donde se conmemorarán los 50 años de los Juegos Olímpicos de México. Nada más y nada menos, mi querido Raúl. Bueno, ahí estaré presente. Ya está, ya dijiste. No, y sobre... Te dejo con mi amigo. Haber barrido a los kenianos, que es el mayor orgullo que le puede dar un atleta porque son, pues, actualmente los que, si digamos es el Everest, ellos están hasta arriba. Sí, exactamente. Ellos son los que están fuertes, ¿no? Creo que la altura a ellos les afectó. Un factor determinante, pero bueno, muchas gracias, campeón. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Oye, perdón. Sí, Hugo. No crees que vengo a dar lata. Lo que pasa es que andas con frío, carnal, y no tuvimos el decoro, la educación, el tino de abrigarte. Abrigar al ganador es imperdonable, pero nunca es tarde. Porque el campeón ahora se llena, nada más ni nada menos, de TBC Deportes, porque así como siempre tenemos los máximos eventos, nada más para que se den una idea, puede ser un próximo colaborador de nosotros, de TBC Deportes, y ahora los dejamos en la transmisión con nuestro nuevo colaborador, porque tenemos solo buenos colaboradores y de oro, además. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, a los periodistas, a México. Muchísimas gracias. Y a los amigos de Milamelones. Adentro. Bueno, muchas gracias. Hasta lo bautizó, cambió el nombre, Milamelones. 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 Qué tipazo, el buen Raulito Pacheco, nada más y nada menos ganador de esta edición del maratón. Ahora, la verdad, ¿cómo no nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta antes de abrigarlo y estaba temblando. No, bueno, de hecho traía su chamarra, no se la había puesto, quién sabe por qué. Fíjate que es la entrevista más larga que le han hecho alguna vez en la vida, Raul, y la que más sufrió, la que más sufrió el campeón. Pero, obvio, solo por TVC Deporte. Claro, vamos al corte.